El portavoz de Sanidad del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos, asegura que el documento con 255 medidas de ajuste que el Consejo de Política Fiscal y Financiera debatirá el próximo 31 de julio es un conjunto de medidas que demuestran que el Gobierno no sabe cómo hacer para recortar y debilitar definitivamente al sistema sanitario. El documento, que ha salido a la luz, demuestra, en opinión del Partido Socialista, que la sanidad española la dirige Montoro. Todas las demás vienen a suponer recortes de derechos y recortes de prestaciones que inciden fundamentalmente en las personas que más necesidades tienen, que fundamentalmente suelen ser los pacientes crónicos y los pensionistas, que sobre ellos, sobre la espalda de ellos, quieren cargar decisiones como las que les voy a comentar, porque, por ejemplo, el Gobierno de señor Rajoy, especialmente el señor Montoro, que es quien se ha hecho con las riendas de la sanidad pública, porque es quien toma las decisiones ante la inacción de la ministra Mato, plantean cobrar un euro por ir a las consultas de atención primaria en los centros de salud o por ir a las urgencias de atención primaria en los centros de salud. Claro, si nosotros analizamos la actividad que están teniendo los centros de atención primaria en la provincia de Córdoba, esto supondría 8,4 millones de euros al año, porque son el número de consultas que el año pasado, por ejemplo, están reflejadas en las estadísticas del Servicio Andaluz de Salud en la provincia de Cormá. El secretario general del PSOE en Córdoba, Juan Pablo Durán, y el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad han analizado hoy el impacto en Córdoba y en Andalucía de los nuevos recortes de sanidad que propone el Gobierno del Partido Popular. El PSOE reprocha que se decida establecer una desgrabación fiscal para la sanidad privada y que se racionalicen los turnos médicos.